Desde julio de este año, de julio de 2020, se modificó el Código Civil y Comercial con la denominada Ley de Alquileres, que era 27.551, que estableció toda una serie de cambios sobre cómo se venían regulando las locaciones hasta este momento. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, la demanda sigue siendo enorme, como fue siempre en Villa General Belgrano. La oferta nunca llega a satisfacer la demanda, con el agravante de que tenemos vigente el DNU 320 desde marzo, desde el 20 de marzo rige el DNU 320, si bien se publicó el 29, pero era retroactivo. Y entre algunos efectos del DNU que se generó, que hay alquileres congelados, alquileres con parte de precio diferido para el pago, y toda una serie de cosas que hacen que muchos propietarios duden en ofrecer nuevos inmuebles para alquilar. Y muchos inmuebles que iban a rotar, que a lo mejor les vencía el contrato en marzo, abril o mayo, gente que decía, me voy a una casa más grande, me voy a otra ubicación. Hoy ante el congelamiento, porque recordemos que el alquiler que venció de marzo en adelante paga lo mismo, en un principio era hasta septiembre, ahora va a ser hasta enero. Ese inquilino no se cambia, porque en este contexto tan difícil, seguir pagando el mismo alquiler prácticamente un año después, a que se le venció en marzo obviamente, es muy beneficioso. Ahora, desde el punto de vista del propietario, es terriblemente perjudicial. Entonces tenemos una serie de factores. Mercado de alta demanda, mercado muy regulado por el Estado, muy intervenido, eso genera que no ingresen inmuebles y generó que no haya rotación. Independientemente de eso, un poco lo que charlábamos con vos antes de la nota, la inquietud que le han generado a ustedes, es, ¿qué cambios hay con la nueva ley que hay que aplicar? Ahora, esto como te decía, estás desde julio, pero hay muchas personas, muchos inquilinos que aún no saben los cambios y son víctimas de abuso en muchos casos. Entonces yo te armé un pequeño resumen de nueve puntos que son los fundamentales. Lo primero y principal es, ¿qué duración tiene un contrato? Después de la reforma de 27.551, un contrato, no importa si es habitacional, habitacional lo que antes se denominaba vivienda permanente, el contrato que antes era por dos años, ahora es por tres, o si es comercial, que también es por tres años. El mínimo es tres años, no puede ser menos que eso. Hay otros destinos que tienen plazo mínimo, pero nosotros nos concentramos en esos dos, mínimo tres años. No se puede firmar de julio de 2020 en adelante un contrato por una duración menor a tres años. La otra pregunta que surge es, ¿cada cuánto se incrementa ese alquiler? Vamos a concentrarnos en lo que es vivienda, porque la gran mayoría de los cambios han sido de vivienda, el comercial está prácticamente desregulado, que son los incrementos, pero en vivienda el alquiler no puede incrementar más de una vez por año. No puede, no hay forma, no hay pacto de partes, son normas de orden público, el alquiler incrementa una vez por año. ¿Cómo incrementa? Es un índice promedio entre IPC, índice de precio del consumidor, y RIPTE, remuneración imponible promedio de trabajadores del Estado. Ese índice lo va a publicar el Banco Central y se va a publicar por primera vez en julio 2021, porque va a ser cuando está un año de vigencia, o mejor dicho, ese va a ser el primer índice aplicable, se está publicando desde antes, pero va a ser el primero aplicable, y es la única forma de indexar un contrato de vivienda. El comercial se puede actualizar, se puede indexar, se puede modificar todos meses, pero de vivienda una vez al año. Bueno, recuerdo, firmado de julio 2020 en adelante, el contrato firmado anterior se mantiene plenamente vigente. ¿Qué ocurre el que firmó un contrato de julio 2020 en adelante con otras condiciones? Esas condiciones se tienen como no escritas, porque estas son normas de orden público. En consecuencia, si esa persona, ya sea que lo hizo por un particular, o por algún profesional, o por alguna inmobiliaria, le hicieron condiciones distintas, es contra la ley, tiene que recurrir a justicia, y se lo hizo por una inmobiliaria, que denuncie, por favor, en el colegio inmobiliario. El incremento de vivienda, reiteramos, aunque sea redundante, una vez al año. El depósito, otra pregunta muy habitual, ¿cuánto me cobran de depósito? Vamos a concentrarnos netamente en vivienda, porque, como te digo, comercial es otra cosa. En vivienda, lo máximo que te pueden pedir es el equivalente al primer mes de alquilar. Lo máximo, porque puede ser menos, o pueden no pedir depósito, pero no te pueden pedir dos meses de depósito. Y esto se devuelve al finalizar la locación, en el monto equivalente al último mes, o si abonó, a lo mejor, la mitad de un depósito, es esa mitad actualizada en el mismo monto que actualizó el alquilar. Obviamente, si se va a la mitad de la duración del contrato, se lo tiene que devolver actualizado a esa fecha, o se puede computar como parte de indemnización, pero se actualiza el momento de finalización del contrato, ya sea finalización real o resolución anticipada. El tema de la devolución, como te decía, importantísimo, se vuelve actualizado. Otra pregunta muy habitual es, ¿quién paga la comisión? Y ahí es donde los inmobilleros saltamos, porque no es comisión, es honorario, el término es honorario, porque somos profesionales. ¿Y quién la paga? En Córdoba paga el inquilino. Es el 5% del total del contrato, como se calcula en el caso de vivienda, el total primer mes por 36, porque en el contrato de esta nueva forma va a figurar el primer mes nada más, porque el resto, como decíamos, se actualiza, y sobre eso se calcula el 5%. Muy importante, únicamente le tienen que abonar honorarios al profesional matriculado en la ley 94-45. Si no es un inmobiliario, no le tienen que abonar nada, no tienen que abonar al kiosquero, no tienen que pagar a nadie que no sea profesional, porque no corresponde el cobro de honorarios. ¿Hay que pagar sellado? Otra pregunta muy habitual. Luego de la reforma, nosotros tenemos una exención de un importe menor, la provincia aumentó el importe, hoy lo que es la vivienda, únicamente para destino habitacional, si es vivienda con alguna actividad comercial, no. Y de residencia permanente, si es una vivienda que alquilan, aunque sea con contrato permanente, pero no viven permanente, tampoco aplica, pero la vivienda no comercial de residencia permanente, hasta 7.000 pesos sellados está exento. Es decir, una base imponible de contrato de 700.000 pesos, que esto te da aproximadamente 19.444 pesos de alquiler por mes. O sea, una alquiler de hasta 19.444, está exento de sellado, no lo paga. Se hace un certificado de exención, que se hace en la página de rentas, pero no tiene que abonar sellado. En caso de pagarlo, ¿quién lo paga? El uso y costumbre hace que lo pague el inquilino, pero es un impuesto que lo puede abonar, mi temita, lo puede abonar cualquiera de las partes, eso depende lo que se pacte en la reserva, o lo que se pacte entre partes, en caso de que sea un contrato entre partes, y una inmobiliaria. Otra pregunta habitual es si se puede rescindir el contrato. Siempre el criterio fue rescindir después de dos o seis meses. El inquilino podía rescindir, independientemente del destino que sea, abonando el primer mes de vigencia del contrato equivalente a un mes y medio de indemnización, o sea, después de dos o seis meses al año, rescindía un mes y medio de indemnización. Segundo año, y en este caso segundo y tercero, el equivalente a un mes. ¿Qué incorporó la reforma? En el caso de lo habitacional, se avisa con tres meses o más luego de los seis meses, rescinde sin indemnización. O sea, el inquilino de vivienda que avisa tres meses antes de que termine, pasado seis, no hubo una indemnización. Y el otro que incorporó la reforma, que por ahí muchas veces hablamos de las contradicciones de quienes nos legislan en las distintas cámaras, es que la reforma anterior del código había sacado el plazo mínimo de preaviso. En esta reforma se vuelve a poner un preaviso de 30 días. O sea, el preaviso mínimo son 30 días, dice en forma fehaciente, se entiende que es carta documento o nota recibida. Otra gran duda es, con respecto al DNU, que ya dijimos que se prorrogó hasta enero 2021, es que pasa si se me generó deuda. Nosotros tenemos dos situaciones. Una es, aquel inquilino que se le venció el contrato, de marzo en adelante, sigue pagando lo mismo, no genera deuda, no hay ningún pago adicional. Ahora, el contrato que sigue vigente, o el contrato que venció en algún momento intermedio, se pueden dar dos situaciones. Una es, que esa persona haya pagado absolutamente todo, y otra, que no haya pagado. Si no pagó, tenemos que no haya pagado incremento, que no haya pagado nada. En caso de que no haya pagado incrementos, o parte del incremento, esa deuda, que en principio se debía abonar a partir de octubre, ahora se abona a partir de febrero, de tres a seis cuotas, y eso no lleva ningún tipo de interés. Si él no abonó el alquiler sin incrementos, o parte ese alquiler sin incrementos, también se abona a partir de febrero, de tres a seis cuotas, pero llega un interés que la ley determina el monto máximo de acuerdo al interés del Banco Nación para determinadas operaciones. Eso también es muy importante, porque en un principio del DNU 320 se hablaba como DNU de congelamiento de alquileres, que hoy, prorrogado por el 766, siguen hablando de congelamiento de alquileres, y no es más que un diferimento del pago, donde únicamente congela para aquellos alquileres que vencieron durante la vigencia del DNU. Esto que hablamos del DNU es válido tanto como para contratos comercial, como para contrato de vivienda. El resto de la normativa, la gran mayoría aplica únicamente para vivienda. ¿Cuáles de estos puntos se advierten que se transgreden con más facilidad en los nuevos contratos? Yo tengo muchas consultas de toda la provincia, por la función que desempeñó el colegio, si a mí me hablan de toda la provincia, por el mínimo legal, y sobre todo con el tema de los incrementos. El tema de los incrementos, en los casos de vivienda, muchos contratos. Por ahí hay casos que es por error, porque pasa, especialmente entre los particulares, por eso siempre decimos que se asesoren con un profesional inmobiliario y que le haga el contrato a un profesional, que al momento de definir los valores, se los quieren definir al momento de la firma del contrato. Y hoy la vivienda es imposible saber cuánto va a pagar el segundo y tercer año, porque va a depender del índice de precio de consumidor, que va relativo a la inflación, y la remuneración imponida a los trabajadores del Estado, que también va a ir relativo a eso, lo que se incremente. Entonces, vos me alquilás una propiedad hoy, es imposible saber cuánto vas a pagar en el segundo año ni en el tercero. Por eso decimos que esta ley es pareja y perjudica a todos por igual, porque sinceramente no se ven beneficios reales para el inquilino, no se ven beneficios reales. Quizás, sí, hay dos o tres, como ser que se devuelve el depósito actualizado, el que quiere rescindir con tres meses de anticipación, que no tiene que abonar indemnización, y hay algunos temas puntuales. Pero lo concreto, la necesidad de acceso a la vivienda, no lo resuelve, ni se va a resolver de esta forma. O sea, la necesidad de acceso a la vivienda se resuelve de otra forma, se resuelve con políticas de Estado, y tiene que ser nación, provincias y municipios. No hay forma que nación solo, provincia solo, municipio solo, resuelvan el acceso a la vivienda. Pero esa es una de las principales dudas. Me están, firmé un contrato de alquilar, me actualizan cada tres meses. Firmé un contrato de alquilar, me actualizan cada seis. Si es comercial, está bien. Si es vivienda, no puede ser. Vayan a la justicia, eso no es válido, son cláusulas que se tienen como no válidas. Si intermedio a un profesional inmobiliario, denuncien. Si intermedio a un ilegal y le cobró honorarios, también denuncia al colegio para que actúe el colegio profesional de inmobiliarios. Y la cláusula, que son plazo, lo que es incrementos y otra serie de modificaciones de la ley, son de orden público, no se pueden disponer entre las partes. Muchas veces, ¿por qué hago en forma redundante que parece excesivo la aclaración? Una cosa es habitacional y otra cosa es comercial. Porque cuando salió la ley no se aclaró bien. Pero hoy ese alquiler comercial, que lo actualizamos una vez por año, si fuera de vivienda, se podría actualizar una vez cada mes, cada tres meses, cada seis, por índice. Se liberó totalmente. Antes era un escalonamiento, no se podía indexar. Hoy se puede indexar, se puede modificar por una serie de factores distintos. Pero la preocupación principal es respecto a la vivienda, porque hay una gran necesidad, no solo en la villa, no solo en Córdoba, a nivel país, hay un gran déficit habitacional y muchas veces a personas no le queda otra que firmar igual. Entonces, si firmo algo que no es válido, tiene recursos para hacer valer lo que hoy rige en el Código Civil y Comercial.